En cualquier parte y anten, que todo el mundo lo pisa, no saben de su poder, medicina de la vida. Hojas jóvenes crudas en ensaladas, zumos y batidos. Son más sabrosas cuanto más pequeñas y tiernas. Se pueden cocinar al vapor o fritas con sal o azúcar. A menudo se blanquean para hacerlas más tiernas. Los tallos florales jóvenes también son comestibles. Las semillas se pueden utilizar como gelificante de bajo costo. La calidad es comparable a la del agar-agar o las semillas de lino. El yantén ha sido usado medicinalmente por los europeos durante siglos. Sus componentes muestran propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antiemorragicas y expectorantes. La infusión de yantén se utiliza principalmente contra las afecciones de las vías respiratorias. Se pierden sus propiedades bactericidas cuando se calienta. Así son los preparados fríos, jarabe o zumo, los más apropiados en caso de existir infección. Las semillas, muy ricas en mucílagos, pueden utilizarse para combatir el estreñimiento. Externamente, las hojas frescas y machacadas desinfectan las heridas y favorecen su cicatrización. Se ha consumido como alimento humano desde la prehistoria. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!